Estamos con Gustavo Oliva, senador provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa este acto de convocatoria popular y de proyecto nacional en unidos organizados en la disputa que está teniendo en este momento la Argentina con los fondos buitres? Es una disputa importante en términos de este encuentro, muy importante, porque es convocante de lo más rico, lo más preciado que tenemos dentro del movimiento nacional, que es nuestro pueblo. Entonces, me parece que cuando hay un pueblo que está unido, que está organizado, que está movilizado y que además le agregue la comunicación, esta alternativa, el boca a boca con el vecino, con el otro ciudadano, con el otro compañero, es muy importante para ensanchar la base de legitimidad y tratar de trabajar todos juntos por esto que, como bien define la Presidenta, es nuestra patria. Esto no es una cuestión de un gobierno, esto es una cuestión de poner una camiseta argentina así como se la pusieron hace poco los jugadores de fútbol. Y hay que entenderlo que esto es una cuestión que es mucho más abarcativa a la de un gobierno. Por supuesto, siempre hay sectores históricos que parecen más extranjeros que argentinos. Bueno, eso correrá por cuenta de ellos. Nosotros estamos acá en un acto fantástico, en el lleno total, la convocatoria de Luis, de Gabriel Mariotto, de Luis de Lía, decía, y toda esta organización que nos hemos dado un grupo de compañeros, es muy importante para mostrarnos de esta manera, que estamos juntos, codo a codo, peleando por la integración, por la inclusión, y para que nunca nos lleve puesto un fondo buitre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes chicos, y arriba, vamos con todo.